Ahora yo puedo ir a la escuela gratis siempre. Con el abono me ahorro mucho. La verdad que voy a agradecer. Era lo que realmente se necesitaba, digamos, acá. La verdad que estamos muy contentos hoy de estar en Lule, haciendo las primeras entregas de estos abonos del boleto estudiantil gratuito para la provincia de Tucumán. Para que los chicos de Lule puedan tener este beneficio, para poder costear el transporte de sus chicos hacia la escuela, hacia los establecimientos educativos, tanto primario como secundario. Garantiza que los chicos estén en la escuela. La educación nos une. Y hoy estamos todos unidos detrás de una misma causa. Y esa causa es un bien superior, que es que los chicos estén en la escuela. Con esta medida importantísima para la educación. Nosotros somos conscientes de la situación económica que se está viviendo con el aumento de tarifas, con el aumento del transporte. Y bueno, la decisión de manera colectiva ha sido que ningún tucumano quede sin ir a la escuela porque no tenga para el transporte. Esto vino, de alguna manera, a mejorar toda la situación. Esto ya es más universal, es para todos. Nosotros dábamos 400 abonos y hoy estamos en los 2.200. Cosa que nosotros, intendentes, sería imposible. Así que en este momento difícil que pasa, ayudarlo con un abono es muy importante. Vemos la alegría de los chicos, vemos la alegría de la mamá y el papá. No hay duda que esta es una medida que la estaban esperando. Esta es una medida que realmente era una necesidad en la gente porque no nos olvidemos que este boleto estudiantil y lo que aquí se invierta es ayudar para que los chicos estén donde deban estar, que es la escuela. Este es el gran desafío del gobierno de la provincia, del gobernador Juan Manzur.